Este domingo 14 de abril, Tatu y Televisión sale a la calle durante las elecciones presidenciales en su operativo Patria 2013. Acompáñanos a vivir este momento histórico junto al pueblo soberano. Ya sabes, este domingo 14 de abril a partir de las 6 de la mañana. Tatu y TV, Canal 48, la señal hacia el socialismo.